Tu número logre, no se pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, y es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me de Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me de Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras, no Éramos tres, era una relación de dos Yo te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidar, pídele perdón a Dios, dije que te olvidé Pero eso no se pide de otra que volvieras, pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide Él meice... Para el horizon Yo te forgive, perfecto, perfecto Lo primero, yo no me cuide